Hola de nuevo, soy Peregrino y hoy les voy a hablar de Spark. Hace ya algunos meses les había hablado de MapReduce, que es un framework para procesamiento de grandes cantidades de datos. En ese video también les hablé de las limitaciones que presentaba este, como la imposibilidad de generar algoritmos iterativos o de procesar datos en tiempo real. Hoy les voy a hablar de otra forma de procesar grandes cantidades de datos, que es un poco distinta, y esto se logra utilizando Apache Spark. Spark es un framework de computación desarrollado inicialmente en la Universidad de California, Berkeley, pero ahora es parte de los proyectos de la Apache Software Foundation. Spark funciona alrededor de un concepto bastante importante, que es el de los Resilient Distributed Datasets, o RDDs, algo que podría ser traducido a datasets distribuidos, recuperables o resistentes, o muchas otras palabras en realidad. Estos RDDs son colecciones de datos de solo lectura, es decir, una vez creados ya no son modificables, y cada vez que uno es modificado, en realidad se está creando uno nuevo. Estos RDDs no son creados de manera inmediata, sino que su creación se retrasa hasta que son realmente necesitados. Es un concepto muy parecido a la evaluación perezosa. Una característica muy importante de Spark es que en lugar de llevar un registro de lo que cada RDD contiene, lleva un registro de las operaciones que se utilizaron para crearlos, a partir de la fuente de datos. De este modo se puede ordenar la creación de un RDD en caso de fallos. A medida que se van creando los RDDs, también se va generando un grafo dirigido y acíclico, o en la terminología de Spark, DAG o DAG. Este grafo es una manera de representar las operaciones sobre los RDDs, las operaciones que les acabo de mencionar. Cuando un RDD es materializado, el sistema se encarga de decidir cuál es la manera más óptima de crearlo a partir de las operaciones que se utilizaron inicialmente para crearlo. Cabe señalar que al igual que WebReduce, Spark es un framework distribuido, y es ejecutado en un clúster de computadoras. Y que bueno, como ya saben, existe toda una pesadilla de orquestación detrás de él para que esto funcione. Sin embargo, tú como usuario no te tienes que preocupar en la mayoría de los casos por nada de esto. Solamente te tienes que enfocar en resolver tu problema. Es justamente el DAG quien va a definir cómo se va a mover la información entre los servidores. De eso no te tienes que preocupar la mayoría de las veces tú. Otra de las ventajas frente a WebReduce es que en Spark no necesitas dividir tu programa en dos partes, como en el caso de WebReduce, que tenías la parte del mapper y la parte del reducer. En Spark desarrollas tu programa como si estuvieras escribiendo un programa, digamos, lineal, o muy tradicional, a lo que podrías estar acostumbrado. Este es el ejemplo del conteo de palabras en Spark, utilizando los tres lenguajes que soporta, que es Scala, Python, y Java. Como puedes ver, no es necesario dividir tu programa en dos partes, como es el caso de WebReduce, donde tienes el mapper y el reducer, como ya había mencionado antes. En Spark desarrollas tu programa como si se fuera a ejecutar en una sola computadora. Pero bueno, por todo lo que he dicho, pareciera ser que todos debemos dejar de aprender WebReduce y dirigirnos a Spark. Y en la mayoría de los casos este parece ser un buen consejo, pero en general debes saber que Spark utiliza muchísima memoria RAM para cumplir su cometido, de manera eficiente, mientras que WebReduce utiliza más la memoria del disco y depende más de la red. El hecho de que utilice memoria de disco significa que es un poco más barata que tener mucha memoria RAM. Además de que si no necesitas que tu procesamiento de datos sea rápido, es decir, si solamente vas a correr reportes mensuales o análisis, no sé, cada fin de semana, tal vez ir por WebReduce y haré una mejor alternativa en cuanto a costo y los resultados finales. También se puede decir que Spark es compatible con WebReduce, gracias a los tipos de datos llave-valor, así como el hecho de que podemos utilizar los mismos conectores de lectura de archivos, por lo que algunas de las cosas que se hacen en WebReduce son directamente traducibles a Spark, sin ningún problema. Ya para terminar, debes saber que Spark ofrece extensiones para trabajar con grafos, para trabajar con problemas de Machine Learning, para realizar procesamiento de datos en tiempo real y para trabajar directamente con consultas SQL y DataFrames. Y bueno, en el video de WebReduce, dice un comentario sobre que WebReduce no era bueno para realizar trabajos en tiempo real o trabajar con información en streaming, algo para lo que Spark está preparado. Pero bueno, de eso podemos hablar en otro video, tal vez hasta con un screencast. Y bueno, por mi parte ha sido todo, espero les haya gustado y les haya resultado útil este video. Y ya saben, si así fue, denle un me gusta y compártelo con alguien a quien le pueda resultar útil. Suscríbanse si es que aún no lo han hecho y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!